Con la ley de fertilización asistida, se conectó Zárate, Campana y La Plata, a través de 180 kilómetros de desarrollo por la Autoría 6. Se integró la participación de 16 millones de ciudadanos a la justicia, con el juicio por jurados. Se estableció la ley... Bueno, diputado, que esté esta mañana en el exprimidor. Julián Ari Paluch, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el exprimidor? El exprimidor, de ese dios, está muy bien. Sí, a culo. Por lo menos sin escándalos. Acá no hay escándalos por ahora. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es su versión? Ni más ni menos que el titular de la Cámara Baja, que nos cuente por qué ayer sucedió lo que sucedió. A ver, no, mi versión... Yo no tengo una versión. Yo le transmití lo que dice la ley de la Nación, en la cual los diputados actuamos conforme a la ley y a lo que mandan las instituciones de la República. La primera discusión que se dio en el día de ayer era cuál es la fecha de vencimiento de los mandatos de la Auditoría General de la Nación. Está allá. Usted sabe que la Auditoría General de la Nación es una institución nueva de la República que se crea en el marco de la reforma constitucional y que es el ente de control externo del sector público nacional que depende del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados designa tres auditores y la Cámara de Senadores designa tres auditores. Y después, quien es la oposición, nos ha mandado al presidente, al presidente que en este cargo de la presidencia hasta el 10 de diciembre, tengo entendido, la ejerce de los convenciones. ¿Qué pasó en el día de ayer? Los mandatos de los señores Auditorios General de la Nación conforme a lo que es la doctrina de la Cámara de Diputados y conforme a la resolución con la cual se manejó históricamente la Cámara de Diputados y consta en todas las asociaciones del Congreso de la Nación. Si usted me permite, quiero ser bien preciso porque es un tema de la República, no es un tema de oficina personal, lo que en la sesión del 7 del 11 del 2007 quedó como doctrina de la Cámara el punto 3 del orden del día que dice que en consecuencia se debe proceder a reiterar el criterio expuesto en el acta número 25 del día 7 de noviembre de 1995. Por todo ello, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración resuelve el mandato de todos los señores auditores se comenzará a contar a partir del día 5 de septiembre. Cualquiera fuere la fecha de su comienzo efectivo a los efectos prescritos del artículo 122 de la ley 24. Ahí le interrumpo un segundo, Julián. ¿5 de septiembre? 5 de septiembre. Esa es la fecha de inicio y de culminación de los mandatos. Esto es doctrina. De hecho, el actual, uno de los actuales auditores que el doctor Lamberto en su momento expresó previo a la asunción cuando él jura que aquí se consideró el criterio del acta de la Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas de la Administración que fija por primera vez los mandatos de los auditores. Lo cual fue aceptado siempre pacíficamente por la Honorable Cámara de Diputados. En cambio, el cambio que hubo solo se produjo en el Senado a tal punto que los auditores son elegidos por dicha Cámara en función de una resolución interna de la Cámara de Senadores. En cambio, en la Cámara de Diputados se mantiene al régimen que establece como ficha de vencimiento de todos los mandatos el 5 de septiembre. Esto lo dijo el doctor Lamberto previo a su designación. Con esto le estoy diciendo. Nosotros hicimos lo que mandan los mandatos institucionales por los reglamentos y por lo que ha llamado la Cámara del Diputado de la Nación ya hace muchos años doctrina pacífica de la Cámara de Diputados. Le voy a pedir que me escuche un audio 10 segundos y me dé su respuesta. ¿Puede ser, Juliano? Por favor, claro. Ahí está la diputada Graciela Camaño. ¿Cuál es la principal objeción? De forma y de fondo. De forma porque de manera irregular metieron un tema que no estaba el pedido de sesión especial que había hecho el oficialismo. El oficialismo no ha tenido no ha convocado a sesiones ordinarias porque temen al debate. Todos los que son con sesiones especiales con lo cual había que incorporarlo. Para incorporarlo se necesitaba tener una mayoría especial que ellos no la tenían. Ellos han nombrado a dos personajes que son conocidos. Son personajes de la Cámpora. O sea, se llevaron por delante incluso la voluntad de los diputados que van a asumir después del 10 de diciembre. Con un agravante que es más el acto de juramento que es un acto que requiere que el cuerpo esté en pleno se hizo sin el quórum necesario. Adelante, Julián. Quiero escuchar su réplica a estos dichos. No, mire. Yo no voy a replicar. Voy a afundar en el derecho. Claro. Por el cuestionamiento, por ejemplo, de que avance... La doctora Camaño. No, olvídese de Camaño. Yo le pregunto. ¿Correspondía? Si no estaba en la hora del día meter el tema, por ejemplo. No, quiero comentarles lo siguiente. Ah, claro. El día anterior hubo reunión de coordinación de la labor parlamentaria. Se incorporaron temas de la oposición y se planteó que esto iba a ser propuesto como una moción de orden por la facultad propia del Congreso de la Nación. Y así se hizo. Nada le costaba al oficialismo si tenía el número para incorporar el tema. Era la transcripción de lo que en labor parlamentaria se había hecho. Nosotros actuamos conforme a derecho y conforme a la buena fe y conforme a todos los antecedentes de la Cámara. Lo que sucedió, lamentablemente, y se expresó en la Cámara, de hecho, el doctor Pinedo pide que la votación sea nominal en medio del debate. Lo que sucedió, y además dice el doctor Pinedo que ellos iban a reclamar para el PLO el tercer auditor, cosa que la Unión Cívica Radical también reclama para ti. Es decir, transfirieron al seno del debate un problema que no tienen resuelto entre el PRO y la Unión Cívica Radical y nos llevaron a todo una discusión y lo que debería haber sido un acto en una sesión absolutamente normal por problemas internos, convirtieron en un escándalo parlamentario. ¿Y el tema del quórum? El quórum estuvo siempre presente. De hecho, cuando se producen los juramentos, se inició con quórum, se vio todo el debate, los diputados estaban adentro del recinto, incluso algunos de la oposición levantados por todo el momento de juramento, diciendo barbaridades y palabras impropias a una institución de la República como es la Cámara de Diputados. ¿El acto de juramento se hizo con el quórum necesario? Porque el Camaño dice lo contrario. No, mire, estaban los diputados presentes adentro del recinto. Cada vez que hay un juramento, los diputados se levantan para hacer efectivo el juramento, para prohibir, etc. El quórum se necesita para sesionar y para la realización del acto, pero estaba obviamente que estaban adentro los diputados. Una consulta, Julián, y le cedo la palabra a Pablo Mendelevich. ¿Cuál era el problema si se esperaba hasta el recambio legislativo? Porque si ya había vencido el 5 de septiembre y se había llegado hasta el 4 de noviembre, ¿cuál era el inconveniente si se esperaba hasta el 10 de diciembre con bien la buena y la nueva conformación legislativa, con el recambio pertinente? Dos cosas, mire. El Frente para la Victoria sigue conservando la mayoría parlamentaria después de diciembre. ¿Por qué no se hizo antes de las elecciones? Porque americaba y apareció de prudencia ver cómo quedaba la composición de los diputados. Sigue siendo el Frente para la Victoria la primera minoría parlamentaria. Sí, pero ya con la nueva... A ver, usted corríjame. Pero con la nueva conformación... Una cosa es tener quórum para funcionar la Cámara. Sí. Que es una cosa diferente. Otra cosa es la primera minoría parlamentaria. Correcto. Pero ¿cuántos diputados tienen hasta el 10 de diciembre y cuántos diputados tienen después del 10 de diciembre? Hay una diferencia importante. Déjeme preguntarle esto, que es lo más interesante. Tenemos 135 hoy y 112 a partir del 10 de diciembre. Pero déjeme contarle el dato que obviamente no sale la luz. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Cívica Radical a partir del 10 de diciembre va a tener 43 diputados y que el PRO va a tener 42 diputados. Y están discutiendo entre ellos la representación de la segunda minoría. Lo que pasó ayer es que tienen la misma pretensión tanto el PRO como la Unión Cívica Radical y no unifican candidatos. Por eso no hicieron la propuesta si hasta último momento la Unión Cívica Radical iba a proponer el reemplazante y después demoraron porque no tenían resuelto el tema. Es más, el propio Federico Pinedo dice en el seno de la sesión nosotros vamos a reclamar el tercer auditor 3 pro. Es decir, acá han transferido a una institución de la república un problema interno entre la Unión Cívica Radical y el PRO. Ya lo había dicho previamente quedó claro. Julián Domínguez, Pablo Mendelevic. Pablo, adelante. Sí, buen día, Domínguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mendelevic? Un gusto de escuchar algo. Igualmente. Dígame, esta operación de desembarco así impuesto en la auditoría de la Nación ¿la armó usted? ¿La pensó usted o la armó Cristina Kirchner? A ver, usted déjeme con el mayor respeto que yo digo no se da que sus palabras sean impropias. Es cumplimiento con una obligación republicana que el 5 de septiembre tenía que hacerse cargo de nuevos auditores. ¿Qué sería lo lógico? Que nos demandaran ¿por qué nosotros no nos damos en tiempo y en forma los auditores? Lo veo muy preocupado Domínguez por eso que es polémico el tema de la finalización de los mandatos de Brusca y Lamberto. Porque si no no se entiende. Y resulta que el Poder Ejecutivo dejó vacantes en la justicia un montón de juzgados para poder llenarlos con jueces subrogantes y casualmente ayer la Corte Suprema les abortó esa maniobra. Entonces un Poder Ejecutivo que tantos años dejó vacantes tantos lugares en la justicia y en el Estado ¿por qué de golpe le agarra esta locura de ir a reemplazar a suplantar a dos personas que no estaban vacantes que además estaban siendo cubiertas por Lamberto y por Brusca y que tenían que ir a esta... Me distinto a un minuto porque vamos a poder vamos a concluir una conversación y un tema y después tengo respuesta le construyó la respuesta sobre lo otro. Déjeme que le dé la respuesta sobre este tema porque se trata nada más ni nada menos que la Auditoría General de la Nación y eso sí depende de nosotros del Congreso de la Nación de la cual yo soy el principal responsable. La fecha de vencimiento es el 5 de septiembre. El Frente para la Victoria conserva la misma mayoría y tiene en cualquier fecha en cualquier fecha que sea antes en este periodo legislativo de la próxima la misma cantidad de diputados para proponer los dos representantes de la Auditoría de la Nación. Lo hicimos después de las elecciones para con la conformación del cuerpo. Como es la misma en incidencia para tomar esta decisión con Mora que debimos haberlo hecho antes del 5 de septiembre se hizo en el día de la Nación. Lo que debía ser un acto normal la oposición por disidencia interna lo convirtió en el estándar de la Nación. Permítame... Ahora Pablo, dale. No, lo que usted llama un acto normal no fue concebido como un acto normal. Esto se pareció mucho al método que usan los usurpadores de casas para ocuparlas porque utilizan el factor sorpresa se meten de manera furtiva y después dan explicaciones de... Pero fíjese, Domínguez ¿Cómo me explica usted que es normal que ustedes saquen del Banco Nación y del Ministerio de Justicia dos funcionarios que los hacen renunciar dos horas antes para nombrarlos de apuro y de sorpresa a los muchachos estos de la Cámpora para que estén en la auditoría? No sé por qué están con tanta urgencia supongo que porque el problema es que están flojos de papeles para los informes que tiene que hacer la auditoría. Mire, discúlpeme vuelvo vamos por parte vamos por parte es absolutamente impropio que usted nos acuse a los diputados de la Nación de usurpadores estamos actuando de acuerdo a la ley y de acuerdo al derecho primer tema por eso por respeto a a la banca que se ocupa hasta el 10 de diciembre no puedo admitir la palabra o que nos trate como usurpadores estamos cumpliendo con lo que dice la ley estamos cumpliendo con la doctrina de la Cámara de Diputados de la Nación pueden no gustarle los nombres y es una valoración absolutamente respetable como todas las valoraciones personales pero actuamos de acuerdo a derechos y no fue por sorpresa el diputado Negri y los demás diputados conocían con una antelación a los 15 días que este tema estaba en mora del Congreso de la Nación incluso circularon nombres propios de legisladores presentes para ser propuestos lo que pasa que después no unificaron entre la Unión Cívica Radical y el PRO quien iba a ser el candidato y nos sometieron a todos nosotros a una tensión por problemas internos de esta nueva alianza política entre la Unión Cívica Radical pero no nos transfiera a nosotros lo que es problema de la oposición que no unifica personería a nosotros se nos debería recriminar por qué no nombramos el 5 de septiembre eso lo aceptaría y estaría en el rigor periodístico pero no que somos usurpadores estamos cumpliendo con lo que manda la Constitución y con lo que manda la ley aún conservando la misma cantidad porque yo admito su opinión si nosotros hubiésemos cambiado la composición parlamentaria si el Frente para la Victoria perdería la primera minoría pero nosotros seguimos conservando la primera minoría estamos actuando de acuerdo con lo que manda la ley es la primera vez que yo me someto a un requerimiento o que cumplimos con la ley hicimos todo lo que manda la ley hicimos todo lo que manda la doctrina de la Cámara de Diputados y me recriminó alguien que yo hablaba de doctrina pacífica doctrina pacífica es la mención que hace la propia Cámara a través de las propias resoluciones en los últimos años Julián yo le agradezco enormemente sé que no ha tenido mucho tiempo en la mañana y ha sido muy amable en responder estas preguntas y prenderse en el debate gracias le agradezco mucho un fuerte abrazo gracias y a Pablo también les pido disculpas pero no es censura no es nada que no sea que tenemos unos minutos de tanda y tenemos que entregar puntualmente ya venimos seguimos en twitter arroba radio latina 101 inicia espacio publicitario hace 5 años conociste un mundo nuevo un lugar para sorprenderte emocionarte y aprender que te desafió a construir tu futuro y a vivir otras experiencias todo un universo lleno de conocimiento energía y ganas de transformar desde hace 5 años vos y otros millones como vos vienen descubriendo una forma distinta de vivir la ciencia el arte y la tecnología desde hace 5 años sabés que podés venir a Tecnópolis porque es tuyo porque es de todos para siempre vení a disfrutar de la quinta edición de Tecnópolis ahora a pedido del público abierto también durante noviembre de miércoles a domingo de 12 a 20 horas la ciencia la ciencia la ciencia ¡Gracias!